¿Qué? Solo me preocupaba que pagaran, y lo hicieron. Pero lo que me perturba es lo mucho que gocé haciendo las añicos y verlas sufrir. Llegué a un lugar turbio dentro de mí. Actué como... ¿Tú? Ay, Dios, a quien engaño, no actuaba como tú. Yo soy tú. Hay algo horrible en nosotros que hace que veamos como bien hacer cosas espantosas. Debo haberlo sacado de la abuela y te lo pasé a ti, hijo. Y solo puedo decirte... Lo lamento. Susan siempre fue la bonita, Susan siempre fue la lista, Susan era la que tenía todo el talento. Yo era la que nunca hacía nada bien. Hal, eso me puso a pensar en Riz. Creo que no confiamos lo suficiente en Riz. Creo que si le diéramos más responsabilidades, respondería bien al reto. Después de tantos años recuerdo cada mañana en el baño, metiendo esa cosa bajo mi ropa y sintiéndome como una niña rara y horrenda. Y en idiomas de segundo periodo me senté junto a la tonta Janice Montgomery, con su barniz de uñas naranja que yo quería probar, pero no me lo prestó porque yo tenía zapatos de supermercado. ¡Eres una madre horrible! ¡Siempre fuiste una madre horrible! Toda mi infancia me maltrataste y me ignoraste, subestimaste mis sentimientos y los convertiste en cumplidos para mi hermana hasta que me sentí insignificante. Fue mi madre, fue mi madre, era ella la que me rellenaba el brasier, ¿cómo puede ser? Ella fue la que me hizo sentir horrible e insegura, nada fue mi culpa, eso no fue vanidad, Jamie. Esto fue por una vieja abusiva que quería que su hija fuera algo que no era. Y bueno, según yo, la teoría es que en el capítulo de Malcolm, ya ven que sale Lois hablando sobre que se siente insegura sobre su hermana, que se llama Susa, ¿no? Y que todo el tiempo su madre como que había una como conducta que su madre se la heredó a ella y luego ella se la heredó a Riz y que es como una cuestión de que son como sociópatas o psicópatas, ¿se acuerdan de ese video, no? Y es por esta teoría del chivo expiatorio y los padres narcisistas, es como la educación pariental narcisista, creo que se llama el tema. Es el hijo trofeo y el chivo expiatorio. En el caso de Lois, pues sería el chivo expiatorio, que es esta, ¿no? La teoría del chivo expiatorio en las relaciones familiares. Y bueno, en ese momento nos fuimos a Google y le pusimos educación pariental narcisista. Y esto es el concepto que nos arrojaron en primera instancia. El abuso parental narcisista es la forma incorrecta y poco saludable de crianza que tienen los padres frente a sus hijos. Tiene que ver con aquellos padres que necesitan una atención o admiración excesiva a expensas del cuidado, desarrollo y bienestar que supuestamente han ofrecido a sus hijos. Es el abuso parental narcisista. Y bueno, leyendo esta publicación, dice, De pocas cosas hay más dolorosas que es el chivo expiatorio de la familia. Cuando padres y hermanos echan la culpa de casi todos los problemas y vicisitudes, por decirles así, porque no sé cómo se lee eso, el vínculo se enfría y se vuelve doloroso. Analizaremos este hecho. La teoría del chivo expiatorio aparece con elevada frecuencia en el escenario de muchas familias. Este fenómeno, entendido como la proyección sobre una persona concreta de responsabilidad y la culpa de todos los problemas, miseria o adversidad, es algo que se ejecuta en mayor grado las personalidades narcisistas sobre sus propios hijos. Hay personas que han pasado su infancia sobre un territorio minado, niños y adolescentes, que de pronto se convierten en el foco de frustraciones de sus padres, también en los responsables indirectos de su infelicidad y en la razón de cada problema que acontece en su casa. Teoría del chivo expiatorio en las relaciones familiares. ¿En qué consiste? La teoría del chivo expiatorio tiene su origen en las sociedades rivales antiguas. Solía elegirse a una cabra como símbolo de todos los pecados colectivos del grupo. Su sacrificio era como modo de apaciguar la deidad de ese grupo social y poder así expierto da mancha, vicio, flaqueza, perversidad cometida y garantizar una limpieza simbólica de cada individuo. Se llama chivo expiatorio. Y de este modo, a lo largo del tiempo, a esta figura se le añadió también con la llegada de las cruzadas la expresión de cabeza de Turco, que ahí viene sin duda a significar lo mismo. Padres y madres narcisistas en la búsqueda de culpables a las propias frustraciones. La teoría del chivo expiatorio es una figura que se institucionaliza en los hogares con la madre de controladora o bien un padre narcisista. Son personas que no dejan nada al azar y que tienen su propia convicción sobre cómo deben de hacerse las cosas. Cuando algo no sucede como ellos quieren, hay que buscar culpables. Y bueno, en el video, no sé si se dieron cuenta que dice Lois, o sea, da cuenta que realmente la que todo este tiempo ha sembrado como la inseguridad de Susan con ella, fue su madre, que dice que es una vieja abusiva o algo así. Esa es la cuestión de que dice que es la triangulación narcisista. Se trata de una estrategia de manipulación habitual en el tipo de personalidad narcisista o psicópata, perfiles caracterizados por una falta de empatía y su tendencia a manipulación o maltrato psicológico de otras personas para afianzar su dominio sobre las mismas y apuntalar su ego. Y bueno, luego hay otro concepto que se llama ¿Qué son los monos voladores del narcisista? Cuando hablamos acerca de los monos voladores del narcisista, nos estamos refiriendo a aquellas personas que son utilizadas por una persona narcisista a los fines de conseguir objetivos propios. Aquí cabe mencionar que los monos voladores pueden ser conscientes o no darse cuenta de la condición. De este modo tal que dependerá de cada persona en particular. Y bueno, hablaremos de las características de los monos voladores del psicópata. Para comprender con mayor detenimiento los monos voladores del narcisista o psicópata, es importante dar cuenta de algunas particularidades que se presentan en ellos. Demuestra infidelidad hacia el narcisista, actúa bajo órdenes de personas narcisistas con las que concierne o provoca daño hacia otros. Niga la versión real del narcisista creando una imagen ficticia. Adapta una actitud de desprecio hacia la víctima y a veces sin darse cuenta de ello. Muestra una obediencia hacia la autoridad. Luego nos dice ¿Causas por las que personas se convierten en monos voladores? Más allá de la intencionalidad de cada persona para adoptar el papel de monos voladores del narcisista, lo cierto es que existen variables que influyen a la hora de precisar, a no de pensar en las razones por las cuales esto ocurre. Por este motivo abordaremos las siguientes párrafos en las causas principales vinculadas a esta temática. Tener baja autoestima. Que una persona posee sentimientos de inferioridad con respecto a su entorno, uno de los modos de intentar obtener aprobación consiste en convertirse en monos voladores. En este sentido puede buscar un fortalecimiento de su propia personalidad mediante esta condición. Evitar sentimiento de culpa. La persona con rasgos narcisistas suele inculpabilizar a otras personas de las acciones que comete. A razón de ello, si la persona que adopta el papel de monos volador decide rechazar las tareas que imparte la persona narcisista, podrá sentir culpa dada la manipulación posible. De modo implícito existe una baja autoestima por detrás de ellos. Posee actitudes narcisistas. Cuando una persona comprende que sus actos pueden ejercer una influencia directa sobre otra persona, el hecho de convertirse en monos volador puede responder a la búsqueda de satisfacción propia que poseen las personas narcisistas. El abuso narcisista es un patrón de comportamiento abusivo en el cual una persona con rasgos narcisistas utiliza la manipulación, la humillación y el control para obtener poderes y satisfacción a expensas de la víctima. Luego nos dice, ¿qué es el abuso narcisista? Primero que nada, es pertinente tener en cuenta que el abuso narcisista refiere al matador psicológico, financiero, sexual o físico sometido por alguien con rasgos narcisistas que padece de trastorno de personalidad narcisista. El desorden de personalidad narcisista se caracteriza por un patrón general de grandiosidad, necesidad, de adulación, falta de empatía. Entonces, en función de estos rasgos y para satisfacer sus necesidades, el narcisista busca relacionarse con personas empáticas que constantemente lo validen y además soporten sus ambivalencias. Además, su sentido de grandiosidad les empuja a buscar personas que tengan algo que les interese, una carrera exitosa, dinero, fama, belleza. Es por ello que las víctimas del narcisista solamente son personas que destacan algún ámbito, pero además tienen una personalidad particularmente sensible a las unidades del resto y presentan rasgos de codependencia. Sin embargo, cualquiera que sea víctima del abuso narcisista o como consecuencia de la violencia psicológica sostenida o constante, la víctima empieza a sufrir una serie de aflicciones como trastorno de ansiedad, depresión, baja autoestima, sentimientos de inferioridad, trastornos alimenticios, entre otros. Pasarán a disculparles que de repente como que no puedo leer ciertas palabras porque tengo un diente malo. Entonces de repente cuando hago esa pronunciación, como que de repente mi lengua se va como a otro lado, no sé qué pedo, pero bueno, lo voy a intentar, ¿ok? Dice, el abuso emocional por parte de los progenitores narcisistas. Ningún niño suele cuestionar el comportamiento o trato de sus progenitores más allá de esa situación concreta en la que no cumplen sus deseos. Por lo general, cualquiera puede pasar sus primeros años sin saber que ese efecto con condiciones y ese tratamiento de niños no es normal. O sea, cuando, eso habla más o menos de cuando tus padres esperan algo de ti y tú no se los das y te condicionan el amor, ¿sí me entienden? Algo así como si, no sé, te hacen la ley del hielo o de repente te empiezan a tratar más, no sé, te empiezan a tratar mal, un maltrato emocional. Entonces, algo así como de una manera tácita te están diciendo, no sé, si tienes hermanos, él sí se porta bien porque él hace lo que yo quiero, entonces a él sí lo premio y a ti te trato mal porque tú no haces lo que yo quiero. Básicamente esa es la idea del niño trofeo y del chavo expiatorio, ¿no? Con Lois y Susan. Susan es la hija que los padres quieren y por eso la tratan bien. Y Lois es la hija que no quieren y por eso la tratan mal, ¿sí? Bajo más o menos. Y bueno, esas son las consecuencias del abuso narcisista por parte de los padres. Baja autoestima, inseguridad, trastornos de ansiedad, problemas para mantener relaciones de amistad o de pareja, adicciones, dificultad de establecer límites, necesidad de complacer a los demás, trastorno de estrés postraumático, rasgos muy perfeccionistas, comportamientos autodestructivos. Quiero hacer una énfasis en la cuestión de necesidad de complacer a los demás o de no saber decir que no. Pues no es que tú lo hagas, más bien es que tus padres no te lo permiten. Nunca les ha pasado que te dicen, o sea, te espero a crear la cena familiar y tú les dices, yo no quiero ir porque tal cosa, ¿no? No me gusta tal cosa. Y ellos como que te hacen juegos mentales, te empiezan a hacer como que la culpa, el juego es la culpa, o te empiezan a manipular o chantajear emocionalmente de alguna manera, hasta el punto que dices, bueno, ya está bien, ya voy. Entonces son como personas que en ningún momento reciben un no por respuesta. Todo el tiempo como que ya se la saben de alguna manera. Tú les quieres poner un límite y ellos siempre te van a encontrar la manera de darle la vuelta para que tú accedas a hacer lo que ellos quieren, pues más o menos esa es la idea. Y bueno, aquí nos dice que la manipulación mediante la culpa consiste en cierta forma de comunicación verbal o no verbal en la que el inductor de la culpa intenta inducir sentimientos de culpa a un objetivo en un esfuerzo por controlar su comportamiento. Pues básicamente es lo normal que hacen en el chantaje emocional los narcisistas. De alguna manera que te haga sentir culpable para que tú actúes como ellos quieren, ¿no? No sé, normalmente o coloquialmente han escuchado ese término de las lágrimas de cocodrilo, que alguna vez te dicen, se ponen a llorar, ¿no? Pero es un llanto falso, ficticio. Y eso es como la intencionalidad de que tú sientas culpa y dices, ¡ay, pobrecito que está pasando por esa situación! Voy a hacer lo que él dice. Pero realmente lo hace con toda la intención del mundo para manipularte. Pues más o menos es esa idea. Y bueno, esta página de psicólogos, ¿no? ¿Cómo detectar a un chantajista emocional? No todos los chantajes son iguales ni tienen el mismo objetivo. En algunos casos la manipulación es casi inofensiva, pero en otros casos puede provocar daños profundos a nivel psicológico, ¿no? De hecho, cuando la manipulación se extiende a lo largo del tiempo, causa profundas heridas emocionales en la persona que la sufre. Y por eso es importante detectar al tiempo el chantajista. Luego nos da así como puntos, ¿no? Su exigencia es desmesurada. Los chantajistas siempre tienen una exigencia que generalmente va en contra de nuestras necesidades y deseos. De hecho, no importa cuántas veces haya accedido a sus demandas, no se darán por satisfechos o ni siquiera recordarán lo que hemos sacrificado por ellos en el pasado. Siempre querrán más. O ponen una gran resistencia. El chantajista casi nunca da un brazo a torcer. Se mantiene firme a la batalla, ¿no? Si pensamos de manera diferente. Si no acatamos sus deseos de mostrar enojo, decepción de alguna manera, haciendo que nos sintamos mal. Puede llorar, discutir, reclamar, gritar. Cualquier estrategia es buena para convencer. El manipulador simplemente no acepta que las cosas se le agradan, ¿no? O sea, que no acepta límites. Es lo que les digo, que no es que tú no sepas poner límites o no sepas decir que no. Más bien es que la otra persona no acepta o no por respuesta. Todo el tiempo está chingue, 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 manipulándote para que tú, a huevo, digas que sí. Luego, este... Ay, güey, es que aclaré mi garganta y como que me la hace menos, ¿eh? Bueno, la mente es maravillosa. Es el maltrato psicológico de padres e hijos adultos. Infravaloración, manipulación emocional, críticas, comparaciones. Son muchos los padres que maltratan a sus hijos adultos. Estas mimánicas invisibles pueden mermar por completo la vida de esas personas que siguen superitadas por sus progenitores, ¿no? Si ubican ese pedo, pues es lo mismo que les digo que el hijo trofeo y el chivo expiatorio, ¿no? Te comparan. Y eso como que va mermando tu autoestima, ¿no? Así como, es que, no sé, a lo mejor ni siquiera es como que lo hagan directamente, ¿no? Algo así como, como de una manera tácita. Hay una discusión y hay un... Ellos tienen que ponerse como intermediarios, ¿no? Algo así. Entonces, ellos así como decir quién está bien y quién está mal del hijo. Entonces, como tienen un hijo consentido, pues siempre se van a decantar por el hijo que hace lo que ellos quieren y no por el hijo que tenga la razón, en algún sentido, ¿y se me explicó? Entonces, esa es la dinámica. Entonces, técnicamente tú eres como su mascota. O tú eres la persona que nunca tiene la razón y siempre es el pendejo o el que no... no está bien. Y de alguna manera, como de una manera tácita, dan a entender que el que está bien es el otro siempre. Hagas lo que hagas en la situación que sea, siempre el otro va a estar bien porque... Pues es el hijo consentido o algo así, ya sabes. Pues básicamente son personas que están todo el tiempo sembrando discordia, ¿no? O rencores. Entonces, por eso hay peleas entre hermanos. No es tanto que tú tengas directamente un conflicto con tu hermano, sino más bien que tus padres, por esa cuestión de que te están comparando y están poniendo en un lugar como superior a uno de tus hermanos y a ti en uno inferior, pues eso hace como discordia y eso hace que tú tengas rencor contra la otra persona. ¿Sí me entiendes? Gracias.